Pasaron muchos años y hoy recordamos esos momentos que fueron muy, pero muy duros, pero como tuvo un final tan feliz, seguí de otra manera, agradeciéndole a Dios, a los profesionales y a la familia y a todos los que nos acompañaron en ese momento. Yo te cuento así rapidito que nosotros vivíamos en el campo, en una estancia a 50 kilómetros de Casilda y casi a 100 kilómetros de Rosario. No teníamos teléfono ni había celulares en la estancia, o sea que cuando queríamos comunicarnos con alguien, íbamos hasta el pueblo, hasta la telefónica o directamente íbamos personalmente al lugar que necesitábamos. Yo quedo embarazada de Dolores, todo perfecto, a los 5 meses comienzo con pérdidas. Había aumentado muy poco de peso, así que cuando cumplen 5 meses, el doctor Biner, que era el que me atendía en Casilda, a 50 kilómetros de donde yo vivía, me interna. Imagínate vivir en el campo, mi marido con tres chicos, ahí se va a quedar mi suegra. Te cuento esto porque no es tan fácil como ahora, Barbarita, ¿no es cierto? Se queda cuidando, y una señora que nos ayudaba, y viaja mi mamá y se queda un mes a vivir conmigo en el sanatorio en Casilda. Cuando Dolores cumple los 6 meses, el doctor quería que ella sea un poquito más gordita, más suegnita, porque era muy chiquitita. Comienzo con pérdida, entonces el doctor en ese momento, por suerte, estaba internada, enseguida preparan la cesárea y llaman a Rosario a una ambulancia muy chiquitita para bebé, y cuando nace Dolores, la llevan enseguida a un centro de neonatología del litoral. Yo siempre estuve bien, el problema era ella que tenía muy poco peso, un kilo doscientos cincuenta, y era seis mesinas. Entonces, la llevan a Rosario, yo la conocí recién a los cinco días, pero bueno, mi marido fue al día siguiente. Cuando ya llega y me cuenta, cuando viene de vuelta, me dice, mira, es un lugar donde está dividido, no existe más, lamentablemente. Está dividido en tres salas. A Dolores la tiene en una sala que al entrar dice, nadie entraba, por supuesto, pero en la puerta decía, engorde. El pediatra le dijo que a Dolores lo que le faltaba era no maduración de pulmoncito, sino parte intestinal y engordarla. Bueno, imagínate que las distancias no eran tan cerca, así que nosotros lunes, miércoles y viernes, iba yo con mi suegra, llevábamos a los chicos a la escuela, y yo me iba con ella a ver a Dolores. Cuando regresábamos, siempre con una cara larga o contenta, porque nos decía, hoy aumentó cinco gramos, hoy bajó diez, hoy aumentó quince gramos. Era todos los días un altibajo, hasta que más o menos a partir de los quince días, fuimos un domingo, íbamos los domingos, la familia, los tres niños, mi marido y yo a verla, me dicen, ahora arrancó, aumentó veinte gramos ayer y hoy ya lleva también creo como quince gramos. Bueno, qué alegría, Barbarita. Claro. Imagínate ese día, por decir, por unos gramos, pero bueno, vivíamos el día a día. Claro. Llegó una mastiti que no te cuento. Claro, claro, porque bueno, esas cosas son las experiencias directas que vive una madre cuando tiene un bebé prematuro, ¿no? Y no lo tenés, y llegás a tu casa sin el bebé, de vuelta del de la cesárea. Eso es tremendo, tremendo. Bueno, después llega el 20 de abril, llevaba 33 días internadas, el pediatra cuando voy ese día, llamé por teléfono y me dice, señora, mañana venga que vamos a entregarle a María Dolores. Yo creo que fue esa noche, los chicos, una alegría. Bueno, fuimos al día siguiente, la entregaron, nos dieron todas las explicaciones, los cuidados, porque era invierno, era el 20 de abril y hacía mucho frío. Así que nosotros teníamos, no me acuerdo, Barbarita, pero la temperatura tenía que ser siempre la misma, con un termómetro en el dormitorio. Teníamos que darle de comer cada hora, hora y media, y muy lento, porque ella no tenía fuerza para succionar. Nunca había succionado un pezón. Claro. Porque estaba en mamadera, con mucha paciencia, y lloraba toda la noche, pobre los hermanos, porque tenía inmadurez en los intestinos. Así que probamos dos o tres clases de leche, hasta que más o menos, cuando hubiese cumplido los nueve meses, que ella tendría que haber nacido el 20 de junio, nació el 18 de marzo, ahí comenzó a estar mejor, 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 y la empezamos, vivíamos una planta alta, la empezamos a bajarnos, dijo el pediatra, a integrarla en la cocina con nosotros, porque estábamos aislados allá arriba, mamá y ella, y solamente se veían los hermanos y el papá. Claro, claro. Y bueno, ahí empezamos, y después recién en septiembre, cuando fueron mejores días, ahí la presenté en sociedad, fuimos a Chavás, a ver a mis amigos, y ya después, ella normal, normal, comía, y viste lo robustita y sana que es. Exacto, porque uno después ve a la distancia toda esta historia, esta experiencia, que seguramente muchas mamás estarán compartiendo también de aquella época y de esta época, porque hay cosas que no cambian, más allá de que hubo mucha intervención de las nuevas tecnologías y avances científicos, pero hay cuestiones naturales que no cambian, y verla a la distancia, ya hecha una mujer, obviamente, esa bebé prematura, uno piensa, ¿no?, vuelve a recordar todo lo que fue pasando. Sí, sí, y yo te digo, lo podés recordar, y como el saldo fue tan positivo, hoy te lo cuento con mucha alegría, porque fue un sacrificio enorme, una tristeza, volver a tu casa después de la cesárea, 33 días no tenerla con nosotros, saber de ella, día por medio la íbamos a ver, pero el día que no íbamos, yo viajaba hasta Casila, la telefónica, llamaba por teléfono, ¿sabés cómo son las distancias, la comunicación hasta que te daban? Y que sí, bajó 5 gramos, llegaba a mi casa destruida. Y bueno, y así fue pasar el tiempo, y pienso que todo es posible, todo es posible, después con mucho cariño, el de los hermanos, el de la familia, el de los amigos, ella no tiene ninguna rosca, me parece. Y aparte es muy saludable, que eso también es importante destacarlo. Una complicación, barbarita. Tuvimos que probar muchas clases de leche, sí, eso sí, de clases de leche, polvo de tienda, ¿cierto? Hasta dar calma. Pero bueno, todo tuvo buen final, por suerte. Esther, pensaba en las épocas, ¿no? Y cómo fueron cambiando las cosas, cuando vos fuiste, digamos, íbamos avanzando en tu función de madre, y veías los avances paralelamente que hay hoy por hoy en relación a eso. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Que por ahí en algún momento decías, bueno, esto podría haber estado en mi época, y no estaba. La tecnología. Es decir, el médico, el doctor Vini era un ginecólogo maravilloso, cirujano que amo, el sanatorio estaba muy bien armado para ese momento, esos se preocuparon, ocuparon, llamaron a Rosario, trasladaron a Dolores, al momento que me lo sacaron de la panza, ya la llevaron, allá estuvo muy bien atendida. Pero esa desolación, esa amargura de estar viviendo, sobre todo en el campo, sin teléfono, sin celulares, que decís, ¿cómo estará? Y si me avisan mañana cuando pasaron tres o cuatro horas algo malo, o qué bajo, ¿me entendés? Vos estabas siempre pendiente de qué pasará, pero no es como ahora que tenés el teléfono al lado de la cama, y vos continuamente llamabas a Tamás, ¿cómo está? O te daban tu horario. Allá yo iba a lo mejor a las cuatro de la tarde a llamar por teléfono y a comunicarme, y me podían comunicar a las cinco, cinco y media. Era entre la distancia y la tecnología. Mirá lo que te estoy hablando, nada es medicina, ¿no es cierto? Claro, ¿cuántos años pasaron? Treinta y cinco años, treinta y cinco años. En Marte, Dolores tiene treinta y cinco años, así que... Y la distancia es tremenda, cien kilómetros era interminable, interminable, porque no quería llegar enseguida. Exactamente. Bien, bien, Esther, uno trata de contar estas experiencias, estas vivencias particulares, porque siempre es bueno conocer algunos otros datos que van surgiendo, compartir, porque a veces nos pasan las mismas cosas. Bueno, y es lindo recordar también, la conocemos a Dolores, es una amiga y, bueno, sabemos lo buena persona, ¿no?, que es. Y, bueno, y recordar este hecho puntual es muy importante también. Sí, sí, realmente ella muy pegada a mí. Claro, ella siempre necesitó los primeros tiempos de mí para todo. Caminó, caminó a los catorce meses, yo tenía mucho miedo. No, 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 maduró después siempre. Como todos los chicos prematuros, uno se asusta, pero después llega un momento que se nivelan a todos, normalmente a los chicos desde que nacen con nueve meses. O sea que no hay que asustarse, lo que hay que cuidarse, controlarse. Yo me controlaba, a mí me tuvieron que pasar casi como cuatro meses. Entonces, ese fue mi problema, era un problema de riñoncito, que tenía el problema en el riñón y me pasaban albúmina humana. Otro problema, que tampoco ahora viene sintética. Para las mamás que tienen problemas, hoy la pasan albúmina sintética. Esa era humana, había que pedirla a Buenos Aires, llegaba a Fischerton, buscarla. Era todo un tema. Pero ahora ya vienen otras cosas mucho más sencillas. Pero bueno, yo me controlaba perfectamente, pero ya se veía que Dolores crecía muy poquitito en la panza. Por eso a las mamás, controlar el peso de su embarazo, eso es muy importante. Cuando dice, oh, no aumenté nada, hay que abrir los ojos. Es decir, siempre un poquitito tiene que aumentar la mamá. Es un bebé que está alimentándose adentro.